Muchas gracias, un gusto y bueno, estamos tratando de aplicarnos en el equipo y tuvimos un buen partido, lástima el final que nos empata. Así son las cosas del fútbol, el gol, excelente el gol. Sí, una buena bocha que puso González, Gustamante y bueno, está trabajado eso, así que ojalá vengan más. A prepararse para el clásico, o sea, es el clásico del día domingo contra Tica. Sí, sé la importancia que tiene ese partido, ojalá podamos ganarlo y dejar los tres puntos en casa. Muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias.